Oye, oye, los de la nueva región, los de la nueva región, los de la nueva región Pucha esto baby, ya lo hago eso, si Quedo siempre yo mal, no se lo que mañana va a pasar Me encanta la forma en que me mira, yo ando trabajando, encurto tuya llegar Me gusta ya verte, no lo puedo decir, es que tengo miedo baby Soy un en sí, quiero rapearte y decirte que sí, pero no se si corra con suerte por ti Que ando pensando, que en tus labios ando siempre pesando Que es lo que mañana estará pasando, tanta lo que harás que ando yo aventando Pero quiero yo tenerte bebé, no se si lo no te sabe, lo se Tu madre dice que no te convengo, pero no se si lo quieres tener Quiero yo amarte, quiero rapearte, una noche contigo y a cantarte Decirte que nunca voy a dejarte, y que si puedes te llevo hasta amarte Junto y aparte, junto y aparte, que yo nunca, yo pienso yo dejarte Digo hasta la forma en que me miras, pero la verdad tu lo notaste Que me encantó, y te digo, no se que este pasando corazón Y te quedas, ya pensando, no se lo como decirlo, no, no Mis amigos merecen ir a José, y le sin otro te va a ganar con huevo Yo ando pensando, y quiero yo tenerte, no se que este pasando que le haces Y ando pensando, y ando besando, una noche contigo siempre ando Que la verdad siempre ando pensando, a cada momento ando rapando Y ando cantando, y ando fumando, tu madre dice que ando rapeando No importa mañana, si mañana muere en corto, mi rola seguir cantando Y ando besando, y ando besando, quiero abrazarte, nunca dejarte Por eso la verdad por todo y aparte, y la neta nunca pienso dejarte Ando rapeando, pero ya fumando, y esta noche la neta estamos cantando Tu madre dice que yo soy un malandro, porque sabe que le ando fumando Luz de la nueva región Luz de la nueva región Luz de la nueva región Luz de la nueva región